Boko Haram suma y sigue con su rutina asesina. En las últimas semanas, este grupo terrorista que juró lealtad y sumisión al Estado Islámico ha multiplicado sus atentados suicidas en Camerún, Shad y Nigeria. Y ello, pese a la ofensiva militar que en los últimos meses han venido realizando los ejércitos de estos tres países, apoyados por Estados Unidos, que ha decidido, además, aumentar su presencia militar en la zona. Boko Haram sigue asesinando en África. En el estado de Adambagua, Nigeria, 12 personas murieron el pasado fin de semana, cuando dos mujeres suicidas hicieron explotarse en las bombas entre un grupo de personas que huían de un ataque de los terroristas. Más al norte, en el estado de Borno, la pasada semana eran 36 las víctimas mortales de varios ataques suicidas contra dos mezquitas y un edificio de viviendas. Yo estaba sentado cuando el suicida entró gritando pidiendo ayuda. Mientras me acercaba con mi hermano, la bomba estalló y mató a siete personas. Antes de que pudiéramos hacer nada, las bombas comenzaron a explotar. Queremos que el gobierno aumente la seguridad en el bosque. No podemos defendernos solos. Estos dos estados de Nigeria son desde hace años blanco de las acciones terroristas de Boko Haram, que en los últimos meses, ante la ofensiva militar del ejército, parece haber optado por los ataques suicidas para atemorizar e infligir un alto número de víctimas civiles. Las autoridades no descartan además que los terroristas hayan conseguido armas de destrucción masiva, como bombas de racimo, procedentes de Libia y Oriente Medio. Sabemos que no tienen aviación para tirar esas bombas. Pero sí podrían utilizar otro tipo de lanzaderas desde tierra para impulsar las bombas de racimo y causar el mismo daño que si las lanzaran desde aviones. En este mismo mes de octubre, en el vecino Shad, los suicidas de Boko Haram han matado a 33 personas y herido a 51 en el mercado de la localidad de Bagasola. Esta última ofensiva terrorista ha llevado a Estados Unidos a aumentar el número de sus militares en la zona. 300 de ellos viajan ya a Camerún, otro de los países más castigados, para trabajar en labores de información e inteligencia y el uso de drones. Están armados para garantizar su propia seguridad. No van a estar allí como fuerza de combate, sino para asegurar las operaciones de vigilancia, inteligencia y reconocimiento desde el aire. En lo que va de 2015, se calcula que son ya más de 2.500 las personas asesinadas por Boko Haram en los países de la región del Lago Shad. Nigeria, donde los terroristas han sido tradicionalmente más fuertes, inició una dura ofensiva militar el pasado mes de marzo, liberando muchas zonas del noroeste. Sin embargo, Boko Haram se sigue moviendo con relativa libertad por toda la región. Para intentar evitarlo, Níger, Benin, Shad, Camerún y la propia Nigeria han movilizado una fuerza militar conjunta de casi 10.000 soldados.